Miren lo que tenemos acá Este es un afuegalpito Que yo ya he probado también Yo sé que me gusta, pero que este tiene pimentón Así que lo que vamos a hacer esta noche Es una cena bien asturiana Ah, pido lo otro importante Un cachopín Bueno, lo vendieron como cachopo Pero es pequeño, o sea que es un cachopín Mi año y medio en Asturias Me indica que esto es un cachopín Lo curioso es que lo venden por Por unidad 1,50 la unidad para agregar a la comida Para hacer una picada asturiana Vamos a ponerle su nombre Al injerto que vamos a hacer esta noche Picada asturiana